Bueno, sí, este fin de semana, una nueva edición del evento Zalandí de Fiesta. Vamos a estar teniendo puntos altos a nivel cultural. Va a estar presentándose el cantante de trap Mesita, las bandas La Bocha 12, La Nueva Escuela, Los Fatales, Enzo y la Sub-21, por supuesto también Copla Alta, artistas departamentales reconocidos, Lucía Aramburu, Lucía Chape, La Banda Vas a Bailar, La Nueva, Panchito París y diferentes exponentes de la cultura de Florida que se dan cita en Zalandí Grande para estos dos días, sábado 9 y domingo 10.